No, 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 es que en Venezuela nadie se aburre, vean la nueva mamarrachada de la oposición, vean lo que dice aquí, lo dice CNN, dice el centro cárter presenta las supuestas actas ante la OEA, las supuestas actas, lo dice CNN, vean y lean bien, ok, 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 primero que el centro cárter no es el CN de Venezuela, se fueron de Venezuela ante terminar las auditorías y ellos perdieron prestigio luego que murió Jimmy Carter, ya el centro cárter se convirtió en un apéndice de la CIA y del gobierno norteamericano, para empezar, la OEA, Venezuela hace tiempo que se retiró de la OEA, no tiene nada que ver con la OEA, la OEA no es ningún CN, ningún organismo que valga la pena, es el ministerio de la colonia de los Estados Unidos, para empezar por ahí, tercero, mi gente, todo el mundo sabe que esas actas de María Corina son un fraude, son forjadas, hasta el mismo señor Edmundo, el cobarde Edmundo que huyó, dijo que no tenía nada que ver con esa acta, ni esa página, fíjense usted todo este despelote, ahora esta gente está montando este parapeto, para desviar el fracaso del enjambre de la abeja, de la mosca, todo ese disparate, no, 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 que esta oposición está de locos. Gracias. Gracias.